Un apolo, ¿eh? You might get burned Nos va a jalar 20 el otra vez Nota un terror, piu, que bien Ay, Dios Nos ha puesto un guard aquí, sexy, ¿eh? Se ha subido el 3, ¿eh? No jodas, tío, supongo Pero, te nive... ¡Hostia! Lo llegaba mirándome di ahora diciendo, a ver, ¿qué hace el tir? Mira la build del tir, por favor Que alguien mire la build de mi compa ¡Diablo! ¿Qué cojones? Ser beta y lo demás es tontería, ¿eh? Hay que subir, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, tío? Claro, aquí no hay... ¿Qué quieres que haga, Julio? Nada, que se había salido, tío, ¿por qué se sabe? Picha, yo no estaba No, tú no, he dicho Es que aquí no es como el de Konger No, no lo han actualizado Y los buffos que dan... En plan... Ay, los buffos que dan los buffos Nunca mejor dicho Las características que dan los buffos Son como las antiguas No he cambiado, este señor Ha venido en plan misterioso, ¿eh? Sí, sí El señor misterioso, tío El señor X Mira, ahí viene otra vez Vente por ahí, quiera, mire, por aquí Prefiero farmear y hacer el speed ¿Tú crees? Sí Ahí está El señor misterioso Y eso lo queréis parar El pibe lo tiene, tío, el pibe lo tiene, tío ¡Poño! ¡El comín, chido, estaba el ropíber! El ropíber El compa El pibe que no sigue la conversación Y después dice ¿Qué? La verdad es que Podría ser yo más finamente Está moviéndose por aquí El ropíber Es que está mirando a la polo Se lo come de lleno Casi muere He tenido que tirar el shell Ah, pago, tío Todos buffos por hacer Y va a venir otra vez Que lo sepáis A ver el hombre misterioso ¿Por dónde viene ahora? El hombre misterioso Mister aquí vive Hay que hacer el pibe ¿Veis? Menos mal que no he gastado los disantes Es que yo sabía que esto va a ocurrir No me ha agarrado el pibe Lo ha finishado la polo Y el horrific de mi compa ¿Dónde se lo ha dejado? El speed, el speed ¿Me voy a pensar? No, puedo dejar el raz Se me ha pegado No, no, podríamos arriesgar aquí No, viene la cira Voy a intentar robárselo No, venga, no venga ¿Lo haces tú solo? Me ha visto, tío Coño Pero que pesado el señor X ¿De dónde viene otro rodo por la puta espalda? Hostia, que autista es, de verdad Es una locura mi compa, tío ¿Qué le pasa? Se ha tirado hasta la relic esta, tío Que sí, que sí, que viejo Venía como una moto mami Mira, esto sí es mala de la polo Vaya personaje, tú Tío, pero ¿Qué era Fieber, tío? Fieber es el mapa wellness Si el mapa wellness fuese un player Sería Fieber, yo creo El speed está... Mira el tir, tío Es que es un personaje, tío Vale, Julio Dicha no, se había tenido dos Yo creo que no hay zoom No, yo me va a quedar Ah, ya lo has hecho en mais Bueno, podemos crear presión aquí, cabrón El brú se lo han hecho al final, sí Creo que iba a entrar como dos, tío, al tren Digo, pues lo llevo para allá Mira, viste el X Qué grande Ah, que me ha tirado Riffing, raza Estoy llegando, eh Diablo Uff A ver, se puede morir ese señor Ah, qué pena, cura, tío Han venido todos, tío Eh, no sé si me habéis dado cuenta Pero di en doble de la de aquí No, no me había fijado, tío El tijuan muy raro, tío Es como perturbador No tengo más cosas ¿Tiene una red, tío? ¿Qué coño ha sido esa? Rojo, 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 rojo Está, eh Cuidado Alerta Mira lo que se ha pillado el Apolo El Leder, cao, culo Hacía tiempo que no lo veía Nice, culo ¿Le ha gastado bits? Ah, no, si no tiene No Pero a EG, sí A EG, sí, se ha gastado antes Queda a hacerme un cutback A Zila No, a la Apolo A la Apolo No, pero a Apolo ya la había gastado, ¿no? A ver, por aquí Sí, medio, medio Lo acabo de gastar Eso Que hay que decir Eh, yo esto voy y me voy, eh Que yo con el estrés para el libro Ni sé el tiempo Me ha visto el X Diablo Dios, es duro, eh Exigiendo cosas duras, eh, ¿oí? Madre mía, cabrón Y espérate que me tan con que es ahora, tío Diablo, que miedo Y el rubí, porque no se va Así soy, soy Ay, no Que se me va uno de vida No me lo puedo creer Y se me va uno de vida A mí no O sí Sí Y se me pone a meler a Apolo, tío Con el 2 A mí me la gente ha intentado hacer antes Y no les ha colado a Miguel Le han perfeccionado la técnica Y de en fila Dicho, como va a bailar mi Terequi Como sabía Que se me iba a quedar A 5 de vida Con el combo Como lo sabía Bueno, ulti de tío Y del tira Producir a Mr. X, cabrón Diabólico Mr. X que está en level 7, por cierto, eh Poco se habla Es que yo Biches a los dos, dos al día Me acaban de robar, me acaban de robar Está dachao, voy a dachao Estoy llegando Tengo a Mr. X aquí adelante No puedo avanzar, lo siento ¿Cómo presiona, tío? Va, ya se ha quedado Joder, picha Se está enganchado No, o sea Vamos a crear presión, porfa Que tengo ya 2 veros Es un master Mira quien viene por aquí Pa, 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 pa Ay, miro Se la lleva a todos los Julio, tío Me ha enseñado mi TX Muy bueno, se la lleva a tomar Ah Ah ¿Qué ha pasado? Lo he parado en seco con el 1 eso que mete Nada, es que si le pegan al... Si le pegan al... Si Y pasa si justo pegan con tu bancao también Si, creo que sí Pues nunca me ha pasado Moralón Eh, no ¿Te acuerdas el fuego de Ares? Con el 3, con el 2 Que lo dejaban ahí en el aire Eh, ¿a un dios? Nunca No, no, a un dios no Eso digo que con un dios nunca Lo he visto esa interacción Oh, es, bicha El DR ¿Dónde está Mr. X? Yo no sé, tío Me va a hacer movimientos muy raros Ares, por favor Me parilla a ellos Se mueve muy rico A ver, un poquillo de frencímetro Pero esta gente, tío ¿A qué está jugando? Yo, para que van A dar Diedelo Ya, eh Ya El reviver Que shibarita, cabrón Ya full classista El puto reviver, eh Nah, que nadie va a dar Diedelo, cabrón ¿Para qué estamos jugando, sabes? Hombre, si no se me voy antes al gym Que tengo que comprar unas cosas también de camino Y tengo un dios de carnaval que hacer, joder No me da la tarde Como un malaconsumado, Rubi, pero es mío No me da la tarde Jajaja ¿Y ese blue qué? ¿No lo hace nadie? Yo quiero un blue Es que creía que había una way Tiene el dos roto, que es Ripper Sí No, yo me voy Es que no tienen ni intención de venir Pero ¿qué hace aquí el señor X perdido? Observémosle, observémosle ¿Qué me das con él, Julio? Parece que igual estaba hitando mortales, Rubi ¿No me imaginas? Jajaja Es que hay una ulti destilanda de cabeza ahora Mira, te hemos abateado muchísimo, eh Con su vida, pero... Vaya Bueno, vamos a hacer el fire, ¿no? Sí Señor X, que se ha ido, no me lo puedo creer yo esto Señor X, que se ha ido Your middle tower is under attack Qué pena, eh Jajaja Jajaja No, sinceramente, es una gran pérdida Jajaja Jajaja Está haciendo el tyrannical, ¿no? Jajaja Te llamo de eso, creo Jajaja Jajaja No me jodas Yo que sé, es que todavía no he buildleado nada en esa rama Jajaja Jajaja No me sé de ese tío Jajaja Jajaja Esa es buena, Cuban, esa es buena Jajaja 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 Y esta gente chupando torre Jajaja ¿Alguna barriera que nos haya causado? La... El doble guardia, ¿no? Bueno, por... Puede ser Tampoco ha sido, ¿no? Jajaja ¡Dios mio! Vaya... Robiver, cabrón Nos han matado al minion Ha pasado de mí Quitando dieciséis por básico. Que duro. Visecila. ¿Me han dado daño a Miseric? No, le he dado la estila técnicamente. ¿Qué cabrón? Que me quiere pillar la Gid. ¡Aaah! ¡Que muero! Y no mata a Julio. ¿XD? Julio fue un vida. ¡Que gana, pita! ¡Si me he curado a full! Estaba como a 1300, me salió un momento y el titante estaba pelando después. Me ha ido dura, tío. Ahora se viene al sacrificio, de verdad. Así que Robbiver va a vender. Robbiver tiene cosas que hacer por la tarde. ¡Vale fuerte Robbiver! ¡Vale! ¡Ay, que grande viste! ¿Cuánto han dado? ¡15, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Madre mía! ¡Hoy de pronto! ¡Araig de pronto! No, soy contada por aquí. ¡Felicidades! ¡Vale fuerte! ¡No! ¡Yo me lo creo! A la vez. ¡Ah, diez días. ¡Madre mía! ¡Quiero tener que darle siempre a la tarde, ¡Y en mi me lo leo! ¡Home de pronto! ¡Vale fuerte! ¡Vale fuerte! ¡Vale fuerte!